Sandoval lucha en Chileri, terminó ganando en Chileri terminó sacando para enriquecer rebote le cayó a Sandoval, cayó en el área y ahora, y ahora ¿qué pasó? se queja Sandoval de una falta, se la tiene González está como loco Berti saliendo de casi acá es la jugada anterior, Sandoval de atrás corre para mí se termina trabando solo el futbolista hay un leve toque en el choque de la pelota de ir a buscar la pelota, pero no y ahí está Berti, que parece que lo está pidiendo el penal ¿no? lo pide un poquito quedó cara a cara con Echenique con mucho fastidio el técnico, Argentinos no cae en este estadio, desde la fecha 9 ante Colón, por 1 a 0 invicto en todo 2018 y se va a venir Alexis McAllister, algo pasó con los suplentes del tomba, ¿no? y lo que pasa es que le están tirando de todo, ya hace rato entonces los tuvieron que correr pero vosotros vamos a dar